Resumen Reflejos, edición de la tarde, un compacto con los temas informativos del día, Reflejos Radio 97.9 Vigilia por Malvinas, con motivo de recordarse la defensa final de Puerto Argentino, el ejército local invita a la vigilia que se realizará hoy a las 22.30 en el Teatro Español, con la banda militar Curamalal del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 en concierto. La entrada es gratuita. En tanto mañana, martes, continuará el homenaje a las 11.30 con una formación en la Plaza de Armas Teniente Coronel Fernández Cutielos, de la Guarnición Militar Pigüe. Se viene trufar en Espartillar. La primera fiesta de la trufa negra que se realizará los próximos 18 y 19 de junio, ya genera gran expectativa. Con capacidad hotelera casi completa, habrá una importante variedad de actividades, no solo en Espartillar y en Torno a la Trufa, sino en todas las localidades del distrito. Esta fiesta es una muy buena oportunidad para publicitar la gran cantidad de fiestas gastronómicas que tenemos en el distrito, dijo el secretario de Cultura, Agustín Camandona. Va a estar Belén Anaya, que va a hacer cocina para chicos. Va a estar el área de Sonosi, que va a trabajar con la tenencia responsable de las mascotas, con todo lo que es el adiestramiento de perros. Van a ser jornadas muy interesantes y además aprovechar la oportunidad para publicitar las fiestas gastronómicas que tenemos. Porque uno empieza a pensar y empieza cuando lo comparte. No todos los distritos tienen la cantidad de fiestas que tenemos, entonces vamos a poder degustar un aligot trufado y publicitar la fiesta del aligot. Vamos a tener la posibilidad de degustar carbonada, degustar omelé trufado. Bueno, son oportunidades para que la gente que venga de afuera sepa lo que tenemos en manera de fiesta en el distrito. Recolección de residuos el fin de semana largo. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial informa que el próximo fin de semana largo, la recolección domiciliaria de residuos, el día viernes, domingo y lunes, se realizará con normalidad. Jornada de castración en Saavedra se realizará el próximo miércoles 15. Para sacar turnos, comunicarse al 2923-4652-50. Deportes. Tras un fin de semana muy intenso en cuanto a la actividad deportiva, se destaca el logro del patinador sabedrense Juan II Rodríguez, quien entrena en el cruzamiento y que se quedó con el lugar más alto del podio, en el sudamericano de patín, en San Juan, que se llevó a cabo la competencia entre viernes y sábado. Viernes, Juan II Rodríguez había terminado en el segundo lugar de la competencia y en el denominado programa largo, el sábado, logró quedarse con la medalla de oro. Juan se venía de hacer medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud. El argentino ocupó el lugar más alto del podio, fue medalla de plata Marcín Gazaya de Uruguay y medalla de bronce Kevin Metzú de Brasil. Y en otros temas del ámbito deportivo, quedaron definidos los finalistas del fútbol de primera división, tras jugarse ayer la última fecha de la liguilla, de lo que tiene que ver con el fútbol de la Liga de Coronel Suárez en cuanto al torneo Apertura. Los que ganaron, que estaban en la punta, son los que se quedaron con el primer lugar. Atlético Bungalén en la zona A, derrotó 1 a 0 a tiro federal de Puanica a la Liga de Visitantes y se metió en la definición de esta parte del campeonato. Y en el duelo de punteros de la zona B, Racing sometió el progreso 3 a 0 y es el otro finalista. Esta noche, en la Liga Regional de Coronel Suárez, se van a determinar los detalles que tienen que ver con la final, que será en terreno neutral y campo equidistante, y que tendrá, además de la final de primera división, en Terracin y Atlético Bungalén, la final de reserva, donde estará el Club Sarmiento frente a empleados de comercio de Guamini. Y en otros temas del ámbito deportivo que tienen que ver con el ámbito internacional, desde las 15, en el estadio de Arrayans, por el repechaje al Mundial de Qatar 2022, se enfrentan, Perú, frente a Australia, partido que es único para determinar una de las dos plazas que quedan vacantes para el Mundial. En caso de empate, habrá largue y penales. Mañana, en el mismo escenario, están jugando Costa Rica y Nueva Zelanda. Obtenga la mejor inspiración antes de embarcarse en su próximo proyecto. Casa Mochi. Las grandes marcas en un solo lugar. Todas las líneas de sanitarios Ferrum. Innovación. Líneas curvas, redondeadas, sobrias o elegantes. Junto a la avanzada tecnología en grifería FB. Casa Mochi. Respaldando tus proyectos. San Martín 215. Teléfono 473112. E-mail casamochi arroba s8.coopnet.com.ar Reflejos Radio 97.9 Presentó Resumen Reflejos. Edición de la tarde.